Hola familia bienvenido nuevamente a este canal vamos rápidamente a revisar otro cierre mercado muchachos como nos está yendo el día de hoy pues así como lo estamos viendo en pantalla mercados verdecitos después de la caída de la semana pasada si revisamos los principales índices los tenemos así a esta hora con el Dow Jones con una ganancia de 1.05, 0.89 para el S&P 500, 0.67 el Nasdaq y 0.42 las smoke up vamos a ver si esto se repite mañana hay que ver también cómo cerramos cuando se cierre la campana eso de las 4 en punto día recuperación día rebote está viendo ahí noticia de último momento todos los productos que está presentando Apo también que te vamos a mencionar un poco adelante cuáles son calendario económico para mañana que es el siguiente para mañana martes 10 de septiembre tenemos a partir de las 6 de la mañana indicador NFIB de optimismo de las pequeñas empresas para agosto 96,6 informe mensual de la OPEC indicador Redwood anual discurso de VAR vicepresidente de la Reserva Federal también tenemos subasta de deuda a 3 años ok esto es a partir de la 1 de la tarde lo más interesante que vamos a tener para mañana martes en cuanto al barómetro se ha estado moviendo así durante la jornada 72% de probabilidad probabilidad de un recorte por parte de la Reserva Federal de 0.25 para el 18 de septiembre y de un 28% probabilidades de un 50% pierde fuerza ok un recorte de 0.50 después de los datos de empleo del viernes pasado vamos a ver qué nos dice la Reserva Federal recuerta 0.25 o qué nos va a decir también que no se nos olvide que nosotros tenemos esta decisión sino que también vamos a estar recibiendo las proyecciones para el resto de 2024, 2025 y 2026 también vamos a esperar esas proyecciones que nos va a lanzar la Reserva Federal y con esto comenzamos a revisar las noticias muchachos comenzamos con Apple como ya sabemos Apple estaba presentando sus nuevos productos el día de hoy que son los siguientes tenemos el iPhone 16, el 16 Plus, también tenemos el 16 Pro, 16 Pro Max también estaba presentando su nuevo reloj serie 10 con diseño actualizado con opción de titanio y también con el chip de inteligencia artificial S10 también está lanzando el otro reloj que es el Apple Watch Ultra 2 en color negro también tenemos los audífonos que tenemos el 4 y el Max actualizado con nuevos colores y con carga USB 6 también están integrando inteligencia artificial las últimas actualizaciones sobre inteligencia artificial se van a lanzar para el iPhone 16 en versión beta el próximo mes los pedidos anticipados de los nuevos productos de Apple comienzan este viernes y se lanzará el 20 de septiembre ahí tienes los nuevos productos por si te interesa comprar alguno muchachos también un poco más adelante van a presentar la actualización en sus computadoras Mac que también van a tener integrada la inteligencia artificial no sé si con la inteligencia artificial van a traer también las pantallas táctil porque esto está programado para 2025 el lanzamiento de las computadoras portátiles de Apple con pantalla táctil ok que Apple se ha quedado un poquito rezagada en ese tema vamos a ver si con el lanzamiento de inteligencia artificial o la actualización que van a hacer se lanza también al mismo tiempo vamos a ver qué nos dice Apple en los próximos eventos este es el evento que se estaba esperando como tú puedes ver la acción que te la vamos a poner acá en pantalla de Apple siempre lo hemos mencionado cuando Apple presenta nuevos productos la acción no hace nada a veces retrocede a veces hace unos movimientos hacia arriba pequeñitos pero no se mueve para nada siempre ha sido así ok como siempre lo menciono a los inversores lo que le importa es el lanzamiento de los productos pero las ventas son las que queremos ver después vamos a ver los pedidos anticipados si hay mucho auge en esto de los teléfonos nuevos de Apple con inteligencia artificial luego viene también la actualización sobre las Mac con pantalla táctil y inteligencia artificial también incorporada vamos a ver muchachos vamos a ver qué más nos presenta Apple a futuro vamos a ver cómo están esas ventas cómo están esos pedidos de los relojes con inteligencia artificial de los teléfonos con inteligencia artificial y más productos el software también que viene actualizado vamos a ver las ventas queremos ver dónde estamos esperando la acción de Apple nosotros por lo menos para hacer un movimiento mira no sé si te está gustando la zona de los 216 a mí me gusta la sonita de los 199 pegadito a la 200 ok para posible tú te sientes cómodo 218 y aguantas una caída la 200 por debajo de la 200 cualquier retroceso ahí está nuestra oportunidad nos vamos al gráfico semanal por lo menos pegadito a esa 20 que son los 211 recordemos que el movimiento brusco que hizo desde los 65, 165, 164 Apple fue cuando anunció que iba a incorporar inteligencia artificial en el iPhone 6 que la llevó hasta los 236 tal vez tú dices ya tenía descontado esto pero lo que queremos ver ahora qué demanda va a tener el iPhone 16 es lo que queremos ver se incrementan las ventas o no sirve para nada la actualización que están haciendo para estos teléfonos incorporando la inteligencia artificial continuamos muchachos tenemos que CBS y Humana cae en medio de una nueva pauta sobre la salud mental nota de Lee Rink además esto tiene que ver con Medicaid Advance Glasshouse Resort afirma que la relación riesgo-recompensa es muy favorable para Supermicrocomputer ¿Cómo la estás viendo tú? ¿La estás viendo como una oportunidad después del retroceso de los problemas contables que tuvo? ¿O la seguís viendo como una especulación, como algo peligroso para invertir? ¿Estás comprando? ¿Estás aprovechando? ¿Te estás arriesgando? ¿Qué estás haciendo con esta acción? Banco América prevé que las acciones de servicios públicos tendrán un mejor desempeño a medida que aumenta la volatilidad y caen las tasas de interés Palantir sube un 13% tras la inclusión del proveedor de software en el SP500 recuerda que hemos hablado nosotros que empresas que se van a beneficiar sobre la inteligencia artificial son todas aquellas acciones que venden software de inteligencia artificial y esta es una de ellas esta es una de las que debemos de tener en tu portafolio no hoy porque está subiendo, no, esto siempre lo hemos manejado ¿ok? que es una empresa muy buena que nos gusta mucho a largo plazo Palantir que a veces no sabemos los contratos que tiene con el gobierno porque son de seguridad nacional pero que es interesante Palantir muy buena ¿ok? déjame revisar la acción a esta hora como la tenemos ¿ok? en el gráfico la tienes así a los 34.60 vamos a ver si nos da y nos viene a buscar el doble techo a partir de los 44.75 es posible que siga subiendo un poquito más es posible que nos venga a tocar la zona de los 37 la zona de los 38 vamos a ver cómo se comporta ahí recordemos que cuando esto entra en SP500 hay fondos de inversión que compran muchísimo por eso se está moviendo y con fuerza lo bueno es que tú y yo estamos adentro desde hace muy buen rato estás acá a la 200 que te la dio muy buena zona y venimos también de la zona de los 16 y donde nadie la quería muchachos donde nadie la quería a partir de los 6 dólares, 7 dólares, 8 dólares nadie la quería acá que no servía y mira ahora dónde está siempre lo hemos manejado Palantir es una muy buena acción a largo plazo más que todo si estamos en el tema de inteligencia artificial y cualquier corrección porque aquí hay muchos comprando acá arribita aquellos que no querían comprar a la 200 que no quisieron comprar acá abajito pero ahora sí ¿por qué a los 34? ¿por qué a los 9, 6, 7 dólares? no nos gustaba porque allá sí y allá abajo no nosotros compramos acá ¿ok? recuerda siempre hemos manejado siempre vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo cuando estamos operando los mercados pero cuando nos da la oportunidad hay que aprovechar ¿ok? hay que aprovechar como hemos estado realizando varias acciones que las tenemos como monedita al aire como billete de lotería que estamos dentro pero siempre con cuidado ¿ok? así se han estado manejando todas estas acciones y Palantir Palantir a largo plazo lo puede hacer muy bien vendiendo software de inteligencia artificial es ahí donde lo vamos a estar enfocando en el software muchachos porque tú crees que estas acciones están gastando estas empresas muchísima plata quemando muchísima plata en inteligencia artificial solo para gastarla no, no porque después viene la venta de software y también la venta de servicio eso es lo que buscamos aquellas empresas que venden el servicio a otras empresas y que pagan una anualidad algo que se paga anual un precio o también mensual ¿ok? el servicio por tener a esa empresa y esto es lo que van a hacer muchas de estas Apple así lo va a hacer para utilizar la inteligencia artificial te va a vender el servicio más adelante lo mismo Google lo mismo Amazon entre las otras ¿ok? ahí estamos enfocados también en el software servicio la inteligencia artificial a futuro que quizás a corto plazo esto empieza a retroceder nuevamente o no empieza a dar los resultados que se estaban esperando porque por esto muchas de estas acciones han estado cayendo cuando presentaron sus últimos estados de pérdidas y ganancias que no estaban dando los resultados que están quemando mucha plata en inteligencia artificial y que ellos querían ver más los inversores los analistas allá afuera pero esto quizás tarde un poquito para ver los resultados porque recuerda que esto de la inteligencia artificial apenas está comenzando y nosotros vamos a estar dentro de las empresas que ya están establecidas y aquellas que empiezan a aparecer pero siempre con cuidado también por eso las tenemos como monedas al aire porque ¿qué pasa si una de estas puede ser el próximo Google? no lo sabemos estamos especulando un poco porque recuerda muchas empresas nuevas de inteligencia artificial el problema es que no sabemos cuál va a ser el próximo Google el próximo Nvidia no lo sabemos y para estar adivinando comprando cualquier acción que salga al mercado de inteligencia artificial nos vamos a quedar sin plata porque son muchísimas las que están saliendo entonces nos estamos enfocando en este momento ya las que están establecidas en el mercado las que están haciendo plata las que siguen gastando plata para incrementar su infraestructura de inteligencia artificial que ya nos indicaron que van a seguir gastando más capital en 2025 y nos quedamos ahí en los gráficos vamos a revisar el SP500 como se está moviendo lo tenés ahí en los 5463 ok estaba con una velita interesante penetración que tuvimos de la resistencia vino a tocarte la zona de esos 5463 y estamos perdiendo algo de fuerza estamos viendo ahí volumen de venta en esa zona muchos sacando ganancias de las compras que se hicieron la semana pasada ok va a ir a querer buscar esa 50 o el cruce que puede ocurrir ahí vamos a ver cómo se comporta en esa zona recuerda que también estamos dependiendo de datos macroeconómicos datos de inflación que tenemos esta semana esto sigue siendo alcista ok si lo revisamos en la gráfica semana esto sigue siendo alcista estábamos buscando esa zonita pegadito a la 20 la semana pasada no la tocó 100% no sabemos si podemos seguir lo hacemos incluso incluso perdón podemos penetrar un poco más esa 20 hacia abajo ok por ahora rebote en el mercado después de la caída de la semana pasada ya se acabaron los problemas ya se acabaron las caídas no lastimosamente no se han acabado las caídas muchachos para septiembre pareciera que no gráficamente no pero esto no está escrito en piedra cualquier cosa puede suceder ok no sabemos cómo va a reaccionar el mercado a los datos de inflación de esta semana no sabemos cómo va a reaccionar el mercado al recorte de los tipos de intereses que se supone que debería reaccionar positivo ok al primer recorte del 0.25 pero hay que verlo primero a ver si sucede o no ok el Nasdaq una vela en decisión a partir de los 18.619 también tenemos resistencia gráfico semanal es la 20 estamos por debajo de esa 20 acá también lo tenemos en compresión entre la 200 y la 20 entonces buscamos la parte baja de esa compresión pegadito a la 200 pero ya nos dio pegadito ya a esos 18.449 ya se empiezan a activar los gatillos en manos ya vemos las oportunidades pero no nos confiemos del mercado con este impulso que hemos estado viendo hoy porque el mercado varias veces nos hace trampa 97% de las veces el mercado hace trampa ok así que vamos a ir con cuidado siempre con gestión de riesgo que no se nos olvide tenemos el Dow Jones a los 40.833 también penetrando esa 20 zonas para acumular que me gustan a mí son pegadito la 110 o a la 238.762 sería una zona muy atractiva que nos venga a dar hasta ahí el Dow Jones muchachos si es que viene a retroceder a esa zona es de darle ok yo no soy todo gestor financiero ni pretendo serlo tal vez tú puedes decir eh mira las acciones si nosotros comparamos te voy a poner una gráfica el otro día porque muchos dicen hay que operar oro hay que irnos a los bonos y todo este río claro que podemos diversificar de esto se trata nosotros tenemos bolsa ok se tiene cripto se tiene oro se tienen bonos por todos lados propiedades que tienen la capacidad afuera casas terrenos etc pero todo lo que ha dado más ganancia en la historia en la historia han sido las acciones ha sido el mercado ha sido el SP500 ha tenido mejor rendimiento ok en la historia que el oro que los bonos ok allá afuera cuando retroceden hay que cogerlas hay que ganarlas cuando nos dé la oportunidad a largo plazo largo plazo recuerda que esto es impulso y retroceso vamos a ver como se está moviendo GLD donde podemos operar oro en papel lo tiene a partir de los 231 posible movimiento es a la 20 en continuación a mi me gustaría agarrarlo acá en esta zona nuevamente porque ahí se te dio pero la mejor entrada que se hizo en oro fue acá acá en los 168 acá si tú llevas el oro desde ahí estás muy buena ganancia estás protegido si se viene algo turbulento allá afuera conflictos más bélicos que empiezan a aparecer alguna otra enfermedad ahí estamos protegidos aunque cuando se vino la enfermedad este oro se vino hacia abajo ahí no no funcionó ni como refugio de valor muchachos cuando vino la enfermedad todo se vino hacia abajo todo todo que después ya empezó a rebotar ahí es otra cosa pero cuando se anunció esto que todos estábamos paniqueados nada se estaba salvando para que tengas una idea ok ni lo que son refugios de valor cuando viene un evento que muchos de los inversores que están nuevos en el mercado nunca la han vivido se pueden nerviosos ok se pueden nerviosos hasta el oro el petróleo ni se diga y el dólar igual hacia abajo pero la zona del oro ahí está la zona de los 211 una zona interesante o nos vamos en gráfico semanal pegadito a esa 20 movimiento de revuelto ok el resto del mercado se ha mantenido verdecito muchachos verdecitos ok mira los semiconductores 207 impulso muy bueno gap que nos está dejando ahí vamos a ver cómo se comporta durante la semana la hacemos cap también rebotando esto es gráfico semanal gráfico diario la seguimos buscando hacia la 200 ok las zonas que estamos esperando en los soportes que analizamos la semana pasada esas 200 muchas acciones muchos ETF siguen ahí aún no han salido de la mesa seguimos esperando esas posiciones seguimos esperando esas zonas tal vez tú le llamas no es que el mercado está manipulado no siempre las caídas del mercado son manipuladas quizás en esta ocasión sea manipulación que estamos viendo con los datos económicos que nos están lanzando pero que tú quieres que tú quieres que esto siga subiendo o que te dé oportunidad el mercado yo creo que me dé oportunidad yo creo que esto se pega un tortazo de los buenos que caigamos un 18 un 20 25% hacia abajo no sé si el mercado lo puede hacer en los próximos meses no sé pero es la zona que buscamos es donde nosotros hacemos plata brother ok porque muchos se asustan cuando el mercado está retrocediendo es en los retrocesos donde se billete sabes quién es que está con el cagómetro al tope son los que se meten arriba y son los que dicen que la bolsa no sirve para nada se meten arriba luego cuando vienen las correcciones no hayan que hacer se les olvida que van para largo plazo y lo que hacen es vender regalar su plata luego esos mismos cuando ven que el mercado está subiendo dicen a comprar nuevamente caro tú eres de eso del montón que están ahí o eres de los que empiezan a conocer el movimiento del mercado que conocen ok lo que posiblemente están haciendo las ballenas con los impulsos con las noticias que nos tiran tratando de manipularnos para que regales tu plata para que vendas tus activos y que ellos los estén comprando más adelante o eres de los que están regalando la plata eres de los que tienen paciencia o de los que se desesperan apenas con una corrección de un 4% en el mercado proyección que hemos hecho nosotros en la caída si esto continúa este un 7 a un 10 un poquito cercanos a un 11% que no hemos llegado a esa zona si te fijas te pongo acá el SPY que replica el SP500 apenas hemos caído brother el punto más alto que hemos tocado no estamos midiendo este voy a poner acá no estamos midiendo este porque este se mide con este no estamos midiendo donde no ha podido superar que es este doble techo ok hasta el momento hemos caído en 416 y muchos ya están llorando ahí no un 7% por ejemplo va por debajo de la 110 ok 7% lo tenemos acá ok que es una zona interesante que se operó anteriormente ahí tenemos la zona y un 10% que nos cae por debajo de la 200 ok que es otra zona que tenemos acá un gap que también ha funcionado muy bien o te puedes ir al doble piso que estaríamos hablando ya cercanas a un 12% ahí 491 para ser exacto te lo pongo lo medimos esta zona acá 12,73 ahí puedes soportar tú una caída más de lo que hemos caído ese 4% hasta ahí o ya te va a dar algo con apenas una corrección de 4% en el SP500 te está dando algo tu activo financiero está retrocediendo te estás paniqueando si estás en un activo financiero de calidad cuál es el problema cuál es el problema seguimos acumulando seguimos comprando si nosotros así podemos y lo queremos claro que si estás en un penestop en small cap si estás viendo tu portafolio en el piso porque muchas de estas acciones están aún retrocediendo y muy fuertes yo sé que algunas están muy bien siguen subiendo porque muchas de las small cap ok mediana de capitalización se van a ver afectadas positivamente posiblemente con el recorte de los tipos de intereses porque ahorita están apretadas ok entonces se va a bajar un poco la presión que tienen con los tipos de intereses hacia arriba y posiblemente estas empiecen a rebotar nuevamente lo vimos con el anuncio del posible recorte de los tipos de intereses como reaccionó el Ruse 2000 o sea este se movió muy bien todos estos movimientos que vimos fueron muy buena recuperación que tuvieron ok vamos buscando la 200 ahí lo que yo quiero que entendamos muchachos es que las caídas sean manipuladas o no se deben de aprovechar se deben de aprovechar porque ya lo conocemos ya conocemos la manipulación que hacen las ballenas las noticias que los tiran hay que leer las noticias entre líneas o unos analistas diciéndote oh se le baja el precio objetivo a esto o se le eleva el precio objetivo diciéndote mira aquí se compra y tal vez estamos en el time tú dices yo como voy a comprar ahí yo espero que esto retroceda ya sabías que en septiembre según la historia no es un mes positivo para el mercado no es que no lo sabías te lo venimos mencionando desde el principio de año cuáles son los meses que se suponen que son positivos y negativos para el mercado mira se supone que septiembre es malo que una parte de octubre tampoco no es tan buena para el mercado que noviembre y diciembre son los mejores meses que empezamos a rebotar a mediados de octubre empezamos a rebotar y nos recuperamos noviembre y diciembre para nuevamente enero empieza a rebotar un poco febrero no es tan bueno marzo no es tan bueno para el mercado eso ya lo sabemos ok no significa que tiene que ser así pero ya la información la tienes allá afuera ya la tienes no es algo nuevo ok los que están llorando es los que se han metido ahí arriba y por eso empiezan a decir ahora que la bolsa no sirve para nada si baja a largo plazo porque es el problema cuál es el problema que estamos viendo recuerda esto es impulso retroceso nada dure para siempre la subida no dura para siempre ni la caída dura para siempre pero a nosotros nos gustan las caídas porque es ahí donde se hace plata en las caídas muchachos en las caídas aprovechala alégrate no te pongas a llorar no te pongas afligido alégrate porque es ahí donde vamos a hacer plata a futuro ok tenemos BTC empieza a rebotar BTC esto ya te dio la oportunidad la semana pasada ok en la parte baja de la compresión pegadito a la 50 ahora a la 20 empezamos a sacar ganancias a sacar profit ahí en BTC ok esta si te la dio muy bien si aquellos que les gusta la cripto operaron aún tenemos ese movimiento bajista vamos a ver cómo se comporta BTC cuando venga a tocar esa 20 en el gráfico diario aproximadamente 57.835 muy bien el movimiento de BTC muchachos excelente todos aquellos que están haciendo trading sacando ganancias sacando profit hoy nos vamos a las acciones que está pasando con NIO bueno NIO está subiendo muchachos las proyecciones que nos lanzó después de los earnings las ventas que hizo interesantes y esto sigue impulsando a la acción mira reventándose a 200 para comprar mi humilde opinión no es ninguna idea de inversión ahí no se hace nada ahí no se hace a los 558 que puede seguir subiendo que te pueden ir a tocar la resistencia de los 607 excelente que lo haga pero me supongo me imagino que si a ti te gusta NIO has estado comprando la zona brother de los 370 360 y trash todo esto acá abajito tú lo aprovechaste y hoy estás sacando ganancias dependiendo de la cantidad de acciones que compraste ahí o contratos que compraste cualquier cosa que hiciste allá afuera con esta acción ahí no se compra yo no estaría haciendo nada ahí en NIO que puede seguir subiendo bueno que lo haga que lo haga muchachos porque te puede venir a tocar nuevamente el cruce a partir de los 435 aquí es estar entrando por FOMOS y lo estamos haciendo ¿cómo querés operar esto? mira cuando venga a retestear la 200 pero todas estas líneas empiecen a superar la 200 hacia arriba porque aún estamos en un movimiento y una tendencia bajista ¿qué puede cambiar con este impulso? lo veremos recuerda el mercado chino no lo está pasando muy bien acá está sintiendo el efecto de los últimos churners que nos presentó y las orientaciones que nos dio es lo que se está sintiendo allá afuera y también que algunos le empiezan a mejorar la calificación BABA al contrario la 200 buscamos no sé si te está gustando esa penetración que está haciendo en la 20 20 se van a partir de los 78 ya está dentro también tenemos ABAIDU aún sigue interesante a largo plazo PED también interesante a largo plazo FUTO no estamos haciendo nada LEA AUTO es a los 16 si te gusta el 18 pues la tenemos a los 18 en BID no estamos haciendo nada en JD estamos buscando la zona de los 24 por debajo de los 24 TENC no estamos haciendo nada y Bilibili buscándole a 200 pero si tú no quieres compañías individuales si no quieres agarrar todo el sector o sea todo todo China entonces te vas con el ETF con el MCHI o con el FXC si no mal recuerdo FXC es donde están las más grandes que es este lo tienes ahí a partir de los 25 pedido a los 200 a largo plazo o con el MCHI que lo tienes acá en los 40 con 60 si te gusta si no buscamos la zona de los 38 pensando a largo plazo ok esto es pensando a largo plazo muchachos también revisamos a esta hora de JT recuerda que esto es moneda al aire también una subida de 4.97 moneda al aire a partir de los 16 16 a la 20 50 200 cualquier impulso que dé esto de arriba entramos salimos no es para quedarnos mucho tiempo alguna noticia positiva que favorezca esto y sacamos ganancia ok los 16 la zona de los 15 por debajo de los 15 posible movimiento de operación repito nada de lo que se da acá representa unidad de inversión para ti ni mucho menos siempre hay que hacer nuestro propio trabajito que no se nos olvide tenemos CBA ya te explicamos la razón de la caída que estaba tocando los 55 no sé si a alguien le gusta los 55 también teníamos a Humana por el mismo problema Humana la zona de los 344 que mira Humana se está viendo interesante nos gustaba en la zona de los 346 se la penetró con fuerza esta noticia entonces si Humana continúa retrocediendo y no te gusta la zona que tocó a partir de los 338 buscamos la zona de los 335 a la zona de los 327 la mejor zona la tenemos por doble piso a partir de los 300 por dejo los 300 el problema es que no sabemos si la van a ir a retestear si tú ya habías operado acá cualquier movimiento en la parte baja ya sacaste ganancia pegadito o sobre la 200 sacaste ganancia ok y la ganancia que tenemos estamos buscando oportunidades nuevamente y esta va a largo plazo Humana ok no sé si te gusta 335 por debajo de los 335 hay que estarla vigilando para ver si nos da esa oportunidad recordemos que la mejor en esto la que consideramos nosotros que es mejor allá afuera es esta United Hell en la zona de los 593 ya nos dio muy buena zona a partir de los 445 435 que fue zonas que se estuvieron operando ok zonitas que se estuvieron operando ya nos dieron resultados si quisiste ya sacaste ganancias o simplemente continúas dentro de este movimiento ok empresas que también se han estado moviendo muy bien por estudios clínicos muchachos Summit Therapeutic ahí la estás viendo en la zona de los 21 un medicamento para el cáncer de pulmón también teníamos Amer que estaba reaccionando también a esta noticia negativo primera hora pero vimos el impulso estamos viendo el rechazo pegadito a esa 20 siguen estando las zonas entre los 112 y las zonas de los 110 primer movimiento el segundo lo estaríamos buscando en los 97 dólares ok PNC financiar también se ha estado moviendo interesante la tienes ahí a partir de los 182 brother esto se agarró a los 110 110 hace muy rato recuerda cuando los bancos estaban tronando ahí se agarró Supermarket Computer que onda con esto como te lo dije cuando estábamos revisando la noticia tú estás viendo esto como una oportunidad a partir de los 408 la zona que tocó la semana pasada 382 si es así cuidado siempre con gestión de riesgo si te sale bien a jugar felicidades a sacar ganancias felicidades bro si arregla todos los problemas contables que tiene esta empresa tenemos ahí también a AT&T mira que bonito se ve AT&T AT&T de los 14 la zona de los 13 12 dólares buenísima ¿dónde esperamos entonces ahora? 20 o 50 para continuación de ese movimiento empresas que lo hacen muy bien cuando estamos en recesión todo lo que es servicios lo hacen muy bien y ahí vamos a enfocar servicios ok si es que entramos en una recesión a futuro no lo sabemos si vamos a entrar a una pero siempre hay que tenerlas cuando tienen retrocesos interesante más aquellos que les gustan las acciones por los dividendos ok porque muchos operan este tipo de compañías por el dividendo que nos pagan tenemos también ALIF a los 10 dólares 10.79 buscando la zonita de doble piso si te gusta a los 8.99 y aquellos que les gusta jugar ojo con esto también y lo hemos explicado muchísimas veces aquellos que les gusta jugar con las empresas pequeñitas small cap ok penny stop que porque la vez que vale centavos dice oh mira cuánta plata me voy a ganar y puedes ganar puedes ganar varias veces ok varias veces podemos ganar y podemos sentirnos uff que somos Albert Einstein que somos los mejores se te va a acabar esa racha tarde o temprano se te va a acabar esa racha y así como estás ganando vas a perder y vas a quererte vengar del mercado y vamos a seguir perdiendo porque el mercado hace lo que le pega la gana más en ese tipo de compañías y peor imagínate que se vaya en bancarrota y se lleve tu plata también así que cuidado si entramos en una empresa de esas ganaste bro de salir de ahí completamente vete a buscar otra si es que te gusta hacer eso no se recomienda porque eso es estar jugando con juego cada momento porque te puede hacer ganar muy buena plata pero también te puede dejar quebrado si no te ponen las vivas esos tipos de compañías entramos salimos que subió que te importa ya ganaste lo importante no es que si hubiese dejado allí mi dinero no no pienses eso piensa que hubiese pasado si hubiese dejado toda mi plata y eso se hubiera ido abajo porque para arriba es fácil siempre te lo menciono el problema es cuando esto está cayendo cuando esto cae nos agarra el cagómetro a tope y después no hayamos que hacer después no hayamos que hacer sé que apielas muchachos porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta jugar con muchos juegos allá afuera con ese tipo de empresas son calientes te pueden quemar tarde o temprano ok cuidadito enfócate en las compañías grandes siempre lo he dicho 90% más del 90% de nuestro portafolio debería estar en estas empresas interesantes empresas muy buenas y muchas de ellas nos empiezan a dar oportunidad nuevamente dice un dicho muy viejo acá en bolsa más vale agarrar la tortuga que es lenta que estar agarrando un conejo que es demasiado rápido ok así que ahí te lo dejo para que piensas que dice la metáfora en ese dicho muchachos es muy viejo allá afuera en bolsa ok seguimos vamos a revisar Nike también que estamos viendo que la que nos estaba dando bueno se acercó a una zona es este Adidas tenemos en la zona de los 79 no sé si te está gustando los 79 los 80 si no seguimos buscando esta zonita que puede ir entre los 74 a la zona de doble piso partir de los 70 pero Adidas la estábamos viendo que casi nos venía a dar un retroceso a la 200 que puede ser un movimiento de rebote penetración en la 200 también a partir de los 195 ahí para Adidas esto es a largo plazo ok también revisamos a esta hora otra moneda al aire que se operó y ya te dio también resultados que va a ser pelotón pelotón ¿dónde es la zona de pelotón? bueno la zona sigue estando acá a partir de los 2.87 si tú estás operando ese cruce o posible cruce ahí entre la 20 y la 200 4.24 siempre gestión de riesgo bueno cuidado siempre ok 287 es la zona interesante pero si tú estás ahí espero que estemos haciéndolo con mucho cuidado con mucho cuidado así que nos vamos a la grande muchachos vámonos a iros a la grande luego pasamos a revisar las empresas que están presentando el día de hoy que tenemos alguna interesante vamos a ver cómo lo hace tenemos Google Google ahí se mantiene abajo por los problemas que tiene con el departamento de justicia vamos a esperar cuál va a ser la resolución de esto o se va a un tiempo más largo ok pero ya está en zonas interesantes para ir acumulando a largo plazo si tú ya hiciste un movimiento la semana pasada hay que dejar que caiga que venga a tocarte esta zona para hacer otro movimiento a partir de los 132 o por debajo de esos 132 en Amazon la zona por debajo de los 200 no sé si te está gustando buscamos el gap 166 que es la zona que a mí me gusta pensando en largo plazo o el doble piso 151 ok y esta no me importa si sigue cayendo esta no me importa si sigue cayendo porque si voy a largo plazo cierro pago la computadora y la vengo a ver en 5 o 10 años ¿cuál es el problema? esto es así con parías de calidad con parías muy buenas la podemos llevar a largo plazo también en el camino podemos ir sacando ganancias sacando profit es un dicho que cierras la computadora y te vas a dormir ok tú sabes a lo que nos estamos refiriendo o sea no es una acción que vas a estar viendo ahí todos los días o si no te gusta estar viendo acciones todos los días y no tienes la capacidad de hacerlo entonces nos vamos con los ETF que es una de las mejores inversiones también los ETF hoy que está cayendo vete al SPY vete al BO es un poco volátil pero véelo llévalo a largo plazo tú no tienes la capacidad para estar revisando las acciones vámonos con los ETF ok vámonos con los ETF a largo plazo muy buenas las inversiones a largo plazo seguimos muchachos tenemos ahí Apple empieza a rebotar un poco ya tenemos la zona de los 220 de todas las jornadas estaba manteniendo en rojito ya sabes la zona que estamos buscando Meta buscando la 200 en Tesla también buscando la 200 por dejar la 200 tenemos Adobe no nos ha dado oportunidad Microsoft si nos ha estado dando por lo menos una señal ahí si no nos vamos a los 384 ok 384 Nvidia ni se diga la zona de los 102 101 que operamos la semana pasada si tú no tienes nada de los 106 también está interesante recuerda no es ninguna idea de inversión tenemos AMD la zona de los 130 por ejemplo de los 130 TICM la 200 ASML 749 748 estábamos vigilando una zona no sé si estás operando o nos vamos buscando la zona de los 696 si te sientes cómodo si a ti no te gusta ASML no hagas nada vámonos con Nvidia vámonos con AMD vámonos con TSM no eso está muy caro para mí bueno vámonos con esta no te quedes fuera del sector de semiconductores tenemos un cruce bajista que también va a ocurrir aquí cualquier movimiento si extrañe lo que estamos haciendo de ASEA a la zona de los 825 a la zona de la 20 854 saca ganancia y no te la dejes quitar porque aquí se te han dado zonas interesantes por ejemplo esta zonita pero la mejor zona que así se te trajo fue esta a partir de los 402 incluso penetró la zona de los 365 todos aquellos que operaron acá ya sacaron ganancias acá en doble techo se estaba diciendo cuando esto tocó saca ganancias saca profit también antes de unos un movimiento que se hizo de trading entrada y salida que hicimos un short diciéndote saca ganancia brother no te la dejes quitar como vas a creer que no vas a sacar ganancia cuando esto está tocando los 1000 dólares por encima de los 1000 dólares así vayamos a largo plazo así vayamos a largo plazo hay que sacar hay que desempolvar el portfolio muchachos mira donde la tenemos nuevamente está viendo para esto sube o baja o que onda ok esto nosotros la llevamos a largo plazo pero vas a decir que no vamos a sacar ganancia acá claro reducimos posición no es que salimos completamente reducimos posición ok reducimos posición porque fíjate que lo que tú estabas ganando anteriormente por ponerte un ejemplo ok tú puedes hacer lo que te pega la gana allá afuera con tus inversiones pero imagínate que tú compraste acá y dices mira yo voy a largo plazo con tantas acciones verdad pero mira lo que te perdiste ya mira lo que te perdiste en corto plazo y qué pasa si viene a tocar nuevamente la zona que compraste y con esa ganancia pues acumulas más ¿no? acumulas más pero si llevas a largo plazo vamos a largo plazo gestión de riesgo siempre que no se nos olvide gestión de riesgo pero recuerda también no nos enamoramos de nada porque por ahora estas compañías están en el tope no sabemos a cada unos cuantos años quién les va a quitar el lugar viene la competencia y muy fuerte tenemos competencia y muy fuerte en ese sector tenemos ARNG ok pero vamos a seguir con las grandes ARNG la vamos a revisar más adelante tenemos a Intel en zona de oportunidad Qualcomm esa sí la estamos esperando un poquito más abajo tenemos a Braco también mira el rebote que está teniendo pero mira dónde se acercó mira dónde se acercó el día de hoy a la 200 ¿no? zona de interés brother zona de interés hay muchos entrando muchos comprando la 50 también estamos vigilando la 50 semanal recuerda son grandes empresas ok grandes empresas que están haciendo billete van a seguir haciendo billete y la 200 es una zona interesante para nosotros para Braco le venimos diciendo desde hace muy buen rato ¿qué te penetra? vamos a buscarla entre la zona de los 119 y la zona de los 90 dólares ahí la vamos a ir a buscar ok a Braco AMD también interesante TSM interesante también tenemos Anargo device estamos buscando la 200 microtecnología está interesante esa zonita aquí es donde un poco más adelante si esto empieza a rebotar es donde nosotros venimos a molestarte la vida que no entraste acá pues que es hora de sacar ganancias y esto viene a tocar los 156 nuevamente estamos hablando mediano o largo plazo o corto plazo si hace ese movimiento o si lo que hace no es subir sino que hacia abajo entonces vamos a hacer cosabre en la zona yo no lo haría los 75 si estoy operando los 86 yo lo haría más abajo yo lo haría a partir de los 64 60 dólares 57 dólares segundo movimiento ok los que ya estamos comprando acá los que dicen no yo le espero los 75 vamos a tener que esperar un poquito más si nos da la oportunidad Texas Instruments por ahora nada en AMBA por ahora nada ya sabes que la zona está a partir de los 40 por eso de los 40 en ON a la zona de los 66 primer movimiento lo que estamos buscando SMTC por ahora nada Airbnb 116 no sé si estás acumulando siempre con cuidado en Netflix zona de la 200 estoy buscando CRM la zona de los 232 o la zona ya los 221 que me gusta CRM a los 221 tal vez un movimiento de trading ahí en la zona de la 200 saca la ganancia siempre con cuidado yo ahora sigo considerando CRM un poquito un poquito cara a CRM ok que te puede venir a tocar la zona de los 312 bueno a los 312 sacaste ganancia todos aquellos que operaron acá sacaste ganancia tenemos también a Aurodesk nada a Fear ya sacaste ganancia el día de los Surnies inteligencia artificial continúa ahí con esa tendencia bajita los 21 la zona está a partir de los 19 los 18 dólares Boeing que también estaba llegando a un acuerdo con el sindicato a los 159 160 162 aún la veo interesante pensando a largo plazo ok y hoy si nos vamos con RNG RNG ya se ha operado esto en el pasado a partir de los 26 ya tenemos a los 27 con 75 sería a partir de los 25 o los 26 si a ti te gusta la zona de esos 27 0 8 cualquier movimiento hacia arriba sacamos ganancia Rivian 13 ahí la tienes te gusta especular a largo plazo arriesgar también la inversión pero especulando que a esto le vaya bien mediano o largo plazo con la venta de sus vehículos tenemos Roblox los 43 nosotros tenemos a Rivian pero con cuidado es mucha plata que nos puede dejar quebrado no ok pero ahí se está especulando esa es especulación porque estas empresas están haciendo más pérdidas que ganancia en este momento ok las que están interesantes si quieres especular también es Nachup ok es Nachup en la zona de los 8 con 52 también tenemos Snop ahí cerca también en zona de los 109 zona interesante pensando a largo plazo quien más Dollar Tree también interesante ok ahí donde están Dollar General también interesante a partir de los 80 siempre con gestión de riesgo tenemos a Car a mi no me gusta ahí donde está yo sé que está cayendo con fuerza pero 69 no sé si te gusta tendencia muy bajista las zonas las zonas pueden ir dependiendo como llegue ahí a partir de los 62 la zona de los 55 pero las mejores zonas para agarrar esto están a partir de los 29 dólares 29 dólares es que aquí ya se hizo plata aquí se hizo plata en su momento el que no sacó plata que se operó es porque no quiso ok no quiso sacar billete ahí no quiso siempre lo venimos mencionando con esto cuidado porque esto tarde va a venir a buscar los 90 mira se llevó los 90 porque ahí es donde la teníamos antes del movimiento 2021 pero antes de enfermedad esto fue en enfermedad aproximadamente este fondo entonces y esto ahí lo teníamos a partir de los 36 es posible que se venga a acercar a esa zona y todo ese impulso que tuvo después de la enfermedad brother eso lo eliminas eso se saca ganancia se saca ganancia muchas empresas han venido a caer y quizás y quizás nada está escrito en piedra cualquier cosa puede suceder pero quizás nunca venga a tocar los 514 al menos que suceda algo parecido porque esto jamás lo había hecho en la historia mira mira te ponemos mensual para tener más tiempo en esto mira mira esto exagerado ¿no? exagerado movimiento si nosotros estamos invirtiendo en esto pensando que esto venía a buscar los 500 estamos perdidos quedamos a tener que esperar sentado y mucho tiempo ¿dónde la puedes buscar? en la 200 posible ahí en 54 posible en que empieza a haber algo de luz ahí para un posible rebote si te gusta algunos sonidos salen espectacular y ahí podemos ir porque esta subida hasta los 500 fue unos sonidos espectaculares que entregó esto vas a decir que aquí no sacaste ganancias si tú la tenías desde antes pobre aquel que entró a los 511 porque ahí compró alguien ahí compró alguien a los 514 y esa persona ¿cómo se siente en este momento a ver esto a los 69 dólares? ahí es donde muchos dicen que la bolsa no sirve porque te metiste en FOMO brother ¿cómo te vas a meter en una acción que estás subiendo así como loco? no, no, no pasas página pasas página aunque te pica la mano no lo hacemos eso es FOMO eso es FOMO ya sabes que es FOMO miedo de quedarte fuera de un movimiento donde otros están haciendo billete no, no, no eso ya lo conocemos y muy bien tenemos a CCI muchachos tremendas oportunidades también que nos dio sacando ganancias acompañando el movimiento CRWD a esta hora la tienes en los 246 ya la zona aquí se te dijo si tú querías aprovechar esto ahí estaba nosotros no porque ahí estaban cayendo demandas para esta empresa mira lo que nos perdimos voy a poner a llorar por eso no porque no nos estábamos arriesgando ¿qué pasa si hubieran caído más demandas de más demandas y más demandas y hubiera dicho Microsoft ya saco esto del sistema de Windows uff esto estuviese más abajo ok estuviera más abajo así que vamos a ir con cuidado siempre por eso medimos el riesgo no hay mucho riesgo no me meto ok en ese momento esto quizás puede ser una de las mejores inversiones que nos perdimos ni modo ni modo así es muchachos no todas las vamos a ganar así que otras que vamos a perder y feo también además tenemos a Scaler en la zona del piso puede ser a partir de los 155 si te gusta si no vamos a los 125 que otras zonas que estamos vigilando él él se está yendo en picada brother cuidado con él la zona de las 86 ya recuerda que estamos esperando la zona de los 68 por allá de los 68 para hacer cosables ahí Epan se está moviendo también interesante Epan ya se te dio la zonita revisamos a Ulta y esta ya está muy dentro uff que bonito sea Ulta no muy bonita el día de los zonios operaste la zona 346 pero las mejores zonas fueron acá abajo luego cerró la noticia que nuestro tío estaba comprando nuestro tío Warren Buffett y se mantiene otra bro esto si se está moviendo muy bien That Saber Company no sé si alguien de ustedes la tiene muchachos hay que hacer ganancia o acompañamos el movimiento uff esto también otra que se está yendo al fondo que es Advanced Arrow Par se está yendo bro por debajo de esos 40 y fuerte 38 ya 38 ya esto va en caída libre todos los días cae no deja de caer esto no deja de caer vamos a ver hasta dónde deben hacer una pauta plana para ver si entramos ahí muchachos para posible rebote RNR también me acuerdo que esta terapia es muy buena son aguas hace tiempo mira dónde está esto 258 saca ganancia brother saca ganancia no te las he quitado la entrada fue a partir de los 125 126 en ese entonces ok aprovecha brother aprovecha mira lo que ha subido esto mira lo que ha subido sacamos ganancia siempre no lo dejamos quitar vamos a revisar también celsius que ha estado y sigue estando en zona interesante celsius la zonita de los 35 33 ok 35 si alguien operó los 35 a los 33 32 no hace nada vamos a buscar por debajo de esos 25 26 dólares si hacemos algún movimiento octa que también ya se está acercando a una zona interesante la tienes a partir de los 79 a partir de los 69 por debajo de los 69 la zona que estamos buscando también revisamos a SPG estamos hablando de Simon propiedades nada revisamos también Monster Monster se ha estado moviendo interesante después de los zonios recuerda que se operó después de los zonios esto la zona de los 44 45 la zona de doble piso a partir de los 47 que estás haciendo a los 50 dólares tú sacando ganancias sacando profilos que estaríamos haciendo ahí tripadvisor todos los que quieran estar en tripadvisor la tenés ahí a partir de los 13 caída libre también con esto así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo uff izquierda limpia tenemos acá ya bajista muy bajista ahí es para especular un poco así que vamos a repasar muchachos ok como están cerrados los principales índices estamos cerrados si refrescamos página muy bien todo verdecito por ahora pero no es de confiarnos de este rebote ok 1.20 para el Dow Jones 1.16 para el SP500 1.16 también para el Nasdaq 0.30 para la SESMOCAP a esperar también datos económicos a partir del miércoles datos de inflación datos que pueden mover y sacudir el mercado dependiendo también como se lo tome esto ok vamos a revisar las lecciones que está presentando Ernest Oracle muchachos presentando muy buenos números 147 una subida de 5.61 que estamos haciendo ahí sacando ganancia Oracle se trae desde la solita de los 98 si algo peor la 200 muy bien aquí hay servicio de la nube también déjame ver si está reaccionando a estos Ernest Snow la tenemos ahí que se mantiene tenemos también ahí a NET ok NET la zona de los 76 revisamos también muchachos ABO que es Calabo que está presentando esto ok déjame Calabo la tenemos acá en la zona de los 25 también presentando bien 7.88 presentando bien la zona de los 25 con 89 si estás dentro sacas ganancias sacas profit ok ahí está si alguien va a perder los 20 a los 25 sacamos ganancias sacamos profit muchachos las dos empresas más interesantes que están presentando el día de hoy le ponemos acá la fotito para mí son Oracle y son Calao ok no sé si alguien más tiene alguna de las otras que está presentando si presenta muy bien puede sacar ganancias mañana a primera hora no tenemos nada importante tal vez Academia tal vez ok en la tarde tenemos es GameStop Devin Buster también tenemos a Peco y para mí lo más interesante la tenemos Adobe RH Kroger también el próximo jueves ok vamos a ver cómo lo hacen en esta empresa dependiendo cómo lo hagan así estamos aprovechando retrocesos o las subidas si presentan bien para sacar ganancias para sacar profit ok cerrando mercados verdesitos muchachos recuperándose un poco los mercados de la gran caída que tuvimos la semana pasada impulso esperemos que este impulso se vuelva a repetir mañana si no es así seguimos buscando oportunidades ok ya te mencionamos también los productos que está lanzando Apple el día de hoy la actualización que está haciendo en sus teléfonos la actualización que está haciendo también en sus reloj bueno el teléfono nuevo que está presentando el iPhone 16 cuídate mucho que Diosito te bendiga a ti a tu familia donde quiera que estén fuerte abrazo hasta la próxima el tema